¡Ten por culo! ¡Eh! Buena suerte, tío, porque la vas a necesitar. Igualmente. Nos vemos tú en el mecánico y yo ya te veo en el podio. Desde el podio te veo. Porque vas a ser de cámara mía. Sí, sí, ya veremos ya. Se viene remontada. Hola, ¿qué tal estáis, amigos? Fotoracers, bienvenidos al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Trayectoria no cooperativa con Rotren. Salimos, decimos sextos con medios. No lo tengo un poquito más adelante. Vamos a intentar puntuar y hacer una buena carrera. ¡Vamos allá! Sí, sí, sí. Sí que se nota más en tercera, ¿eh? Es que no quiero romperme, tío. Tío. Estoy último, loco. Es que la ya sigue estando muy loca. Sí. No, pero vamos a tocar los ojos de Magno es el mejor. No, no. Es que no sé qué hacer, chicos. Está Magno están haciendo el mierda. ¿Cómo va, Rotren? P3. Está peleándose con... Stroll. Una menestación. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios, yo no puedo adelantarle, ¿en serio? Vale, va. Madre mía. Japón, ¿no? Acabo de retirar. Sí, quieto. Hay roto ahí uno, ¿eh? ¿Quién es? ¿El Rotren? No. No, no, no. El Rotren va bien. No, no. Será... El chino. Creo que es el chino que está haciendo el tacón. Es que me cago en, tío. ¿Cómo frena tan mal? Es que me adelantan todos, tío. Es que... La guía es incontrolable, tío. Es desesperante. Porque no puedo tocarla. Es que... Si no tuviéramos lo de sanción... Lo de disimulación... Pues podría arriesgarme un poco más. Pero es que... Así como me arriesgo, tío. Mira. Es que... De un momento a otro. Van ultra rápidos y... Y en la siguiente curva a lo mejor te frenan en seco. Es impresionante. Hombre. Hombre. Hombre, ¿qué es que hiciera que me lo comiera? Debo volver posición. Sin por culo. Otra vez. Hostia, tío. ¿Pero qué es esto? No, tienes que poner los daños en normal. No puede ser, tío. No, le voy a decir a Rotren. Esto no tiene sentido. Y me ha tirado en mitad de una curva normal, tío. Sin hacer yo nada, eh. Qué barbaridad. Sin hacer yo nada, eh. Claro, es que yo creo que... Si botas se lo tiró igual, eh. Cuando más atrás estás, peor son, ¿no? No sé. Eh... Por ejemplo... Tras el fuera, eh. Safety car, dime qué es safety car. Eh... No tiene cinta. Por encima de 130 estaría ya sobrecalentándose el motor. Y nos sacan safety car, tío. Vayan a unboxes. ¿Qué lleva él, blando? Sí, lo voy a poner en medio, creo. Entra más gente, eh. Claro, tú tienes que entrar más tarde, que tienes medios. Sí. Una parada muy mala para Rotren. 3 con 3. No, no, no. Mucho más, eh. Hostia, como 6 segundos, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Una parada muy mala. Pero lamentable. Sago delante. No voy a dejar pasar a Rotren ahora tampoco, eh. ¿No o qué? Mati. Eh, ¿qué me pasa? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No. ¿Dónde va? Se ha reventado. One you, one you, one you Ojo Sexticar Sexticar Bien, 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 bien Bien, 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 bien No, bien, bien Vamos a ver antes si entramos ¿Qué más da? ¿Qué más da? No, 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 no Bien, 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 bien Vale, entramos, entramos, chicos Lo bueno es que no ha entrado Rotten a boxes No sé Va con neumático medio Hay neumáticos nuevos, ¿eh? Que entro hace una vuelta Sería una... Pero nos ha venido muy bien esto a nosotros, ¿eh? Pero mira, tú tienes un 2% ¡Compañero en boxes! Entra, entra, hostia ¿Le adelanto o qué o no? No, no, ni coña No, creo que no He llegado menos mal ¿Pronto ha entrado, no? Sí, muy pronto Vale, despejado Qué locura A ver si le cuesta un poquito adelantar Que me cuesta mucho coger a Sumaker, ¿eh? Qué buena, tío Rotten ahí Adelantó a 2, ¿eh? Así que sin DRS no tengo más velocidad, tío No puedo, tío Los comisarios ya permiten el uso del DRS Repito, DRS operativo Los comisarios a 2, ¿eh? No puedo, tío Sí, molesto Pero... No suelo La Cámara de la Cámara Ahora tenemos RS, va, va, va Tampoco puedo, eh Es que me quedo ahí, bandera amarilla Otro accidente, tío Otro accidente Qué locura, ¿no? Eh, era otra en 6 segundos y al era endañado y fondo plano reventado Bien, 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 bien Vuelvo ahí Casi, 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 casi Casi se lo come la guía Pero ha reventado más el alerón delantero La va a liar, eh, la va a liar, la va a liar Sí Voy a ser cauto, voy a ser cauto ahí Quedan unas 3 vueltas de combustible Están 2 vueltas No tengo que penalizar ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delante de Rotten, chicos! Al final La constancia y las manos Se notan, ¿no? Y tener paciencia Un decimoquinto que sabe victoria Sí Bueno No hablemos antes del tiempo No, 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 hombre No creo, ¿no? No jodas No, no, no Bueno, en Australia Yo no sé qué pasó, ¿eh? Jajaja Ahí está ¡Vamos! Bien, bien ¡Vamos! Bien La mejor posición hasta ahora, ¿no? La mejor posición Creo, ¿no? O has quedado P15 en otra No lo sé Para ser Ferrari es lo que hay, tío No la buena por la carrera que has hecho, ¿eh? Enhorabuena a ti también Te he dejado pasar Porque no tenía ritmo después de las cinturas Al final La constancia y las manos Y la paciencia Han logrado un resultado Bueno He quedado por delante de ti De nuevo De nuevo Tengo miedo de ser hermosa Yo me normal Si vas reventándote contra todos O me han reventado A mí también me han reventado, ¿eh? Bueno, chicos Después de la carrera de antes Vamos a Silverstone Salimos Vigésimos Pero La cosa iba bien Íbamos para pole casi Así que Percances Percances varios El fondo plano estaba un poquito dañado Así que Vamos a remontar en la carrera Y a dar espectáculo ¡Adelante! Tranquilidad 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 Ha ganado Cuatro Ha ganado cuatro posiciones Cuidado Súbete el licencial, ¿eh? ¿A cuánto? 65 Está bien Así no se te debe Vale Derrota en Tropea Lo he visto, lo he visto Joder Ve, ve, ve con él Dale ánimos Está cerquita de mí, ¿eh? Se viene, chicos No, hombre, no No, hombre, no Hijo de puta, tío ¿Qué haces? La Tifi, tío En serio Por Por tocarme La Tifi Que no vas a pasarme La Tifi Olvídate, ¿eh? Solo por tocarme Se ha dañado El fondo plano, tío Es que no puede ser Es que así no se puede Si es que sin hacerle nada Me rompe, tío ¡Vamos! A ver este si no me come ¡Vamos! No puede ser, tío ¡Qué gran adelantamiento! ¿Sei safety car? Cuando queden cuatro Acelera Vale Vale, safety Eh, ¿meto algo? Hostia, puta Las dos ventajas Ahora, en verdad Porque Como saliste con medios No puedes cambiar a medios Otra vez Él salió con blandos Y puede poner medios ¿Y si pongo duro, qué? Pero eso es la única opción, ¿eh? Vale ¿Tanción? Blando Ah, por favor, tío ¿Tanción de qué? No entiendo nada, tío ¡Ocho segundos! ¿Pero por qué? Si no he hecho nada ¿O no será por boxes Y por, eh... Pista No sé, tío Pero está muy bugueado esto, eh ¡Sean cuatro porros, Rotrent! ¡Ha puesto duros! ¿Por qué duros? ¡No lo sé! Voy a preguntarle Como me doblen Me voy a caer en sus madres, eh Compañero en boxes ¿Qué pone? Vale Hablando nuevo Va a poner medio Medio, medio, medio Medio Eh, acaba de trompear No me lo puedo creer La pista está limpia Bandera verde ¿Qué dices, loco? No me lo puedo creer ¿Ha roto? Eh, no, 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 no Vamos a ponerte blandos Va a salir muy mal, eh Lo estoy dirigiendo ya Desde ya Muy mal, ¿qué es? Eh... 25% en tres vueltas de safety Eh... Hostia Pero muy mal, eh A lo mejor ni un 80% A lo mejor más Tres segundos Tenemos antes de tres segundos ya, eh Me da igual Me da igual Vale, F17 Tomamos en segundos Hostia Me río por no llorar Me río por no follar Teníamos que haber puesto Duroso Eh, Rotten Acaba de trompear Y ha roto DNF Safety guard No, ¿qué haces? No, DNF Lutos No, no No Me frené con la puta cara, tío Es que se rompe enseguida, tío Es que no puedes hacer nada